Hola a todos. Voy a intentar explicaros brevemente en qué consiste el proyecto que vamos a preparar en mi centro para los alumnos de primero de la ESO. En primer lugar, decir quién soy. Soy Pedro de Hoz, soy profesor de Biología y Geología en el IES Lázaro Cárdenas de Collado Villalba y el proyecto que voy a intentar realizar lo he titulado La Célula en tus manos. ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Por qué creo que este tema es importante? ¿Y por qué a los alumnos les atrae este tema? Lógicamente, la célula es la unidad mínima de la vida, es decir, es la base de todo ser vivo. Conseguir que el alumnado tenga un conocimiento adecuado con respecto a este tema en concreto hará que en el futuro todo lo que se trate sobre ella le resulte mucho más sencillo de aprender. ¿Cuántos alumnos tengo en mi clase? Pues muchos. Treinta. Esto, lógicamente, supongo que dificultará un poco el trabajo. Ojo, también me encuentro con que el grupo no es homogéneo, sino que tengo chavales con diferentes capacidades y distintas habilidades. El objetivo final de todo esto es conseguir, en realidad, lo mismo que pretendemos con la enseñanza directa. Por un lado, identificar la célula como unidad mínima de la vida. Además, reconocer e identificar las células al microscopio, conocer los elementos básicos de toda célula, conocer, identificar y diferenciar las células prokaryotas y eukaryotas. Asimismo, dentro de estas eukaryotas, las vegetales y las animales. Por supuesto, debemos conocer, también, cada una de las funciones de estos elementos. El producto final, pues va a ser triple. Vamos a tener, por un lado, un cuaderno en el que va a aparecer todo el vocabulario y todos los términos relacionados con la célula. Además, dispondremos de unas láminas que los alumnos utilizarán posteriormente para poder explicar su trabajo. De hecho, esas láminas serán creadas por ellos y estarán coloreadas. Y, por último, una maqueta con plastilina y con corcho blanco. La metodología que vamos a utilizar no es compleja. Es sencilla. En principio, intentaremos que el alumno consiga el vocabulario. Esto lo haremos en el aula y para eso utilizaremos un vídeo que los profesores de ese centro hemos creado, el libro de texto que tengan los alumnos y un REA, un recurso educativo abierto, creado también por profesorado del centro. Este REA lo podrán consultar los alumnos a través de Internet. Una vez que hayamos hecho esto y que tengamos el vocabulario más o menos conocido, pasaremos a elaborar un mapa conceptual con todo este vocabulario aprendido, con todos los conceptos que tenemos que trabajar. Después, realizaremos el mural con los diferentes tipos de células y elementos que tiene. Una vez que hayamos terminado todo esto, los alumnos, por grupos, deberán exponer oralmente su trabajo. Y al final del todo, tendrán una semana para preparar una maqueta en su casa que será presentada de manera individual. A cada una de estas actividades le hemos puesto un código y le hemos puesto un periodo de entrega. El producto final lo podemos ir evaluando prácticamente a diario, porque todo se hará revisando el cuaderno del alumno, que se puede hacer en el mismo momento en el que está trabajando, y las cartulinas donde los alumnos plasmarán los dibujos necesarios sobre la célula. La exposición se evaluará en el momento y la maqueta cuando se entregue. Los agrupamientos se harán en grupos de 5 alumnos, por lo tanto tendremos 6 grupos trabajando. Para realizar todo esto necesitaremos un aula con conexión a internet y una pantalla. Excepto la última actividad, que es la de la preparación de la maqueta tridimensional de la célula, que el alumnado la hará en casa. Espero que os haya gustado.